... ... Las vacaciones escolares dejarán a miles de niños en España sin su única comida completa al día. Con la finalización de los colegios, más de medio millón de niños se quedarán sin la ayuda al comedor. Y muchos no podrán disfrutar ni siquiera de una única comida completa al día. Los datos del último informe de la ONG Educo son alarmantes. Cerca de 200.000 niños no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días. Uno de cada dos menores de 16 años, un 48,4%, no puede irse de vacaciones ni una sola semana al año. Y unos 100.000 niños dejaron de asistir al comedor entre los cursos escolares 2009-2010 y 2011-2012. Además, se estiman un millón y medio las familias que sufrieron en 2013 algún corte de agua o luz... ...por no poder pagar las facturas, casi un 60% más que al inicio de la crisis. En España está en riesgo de pobreza un tercio de los menores de 18 años. Y los sindicatos estiman que el recorte del gobierno a las becas comedor ha podido llegar hasta un 50%. Mira, cielo mío, esto es un bocato mágico, ¿vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. Imágenes como esta, la de una madre dando a su hija un bocadillo vacío, o la de familias aguando la leche para sus hijos, son una realidad en España. Pues es de bacon, ¿qué hueles? Tanto es así que esta campaña de Educo está basada en hechos reales. La ONG Educo calcula que más de 500.000 niños podrían tener dificultades para hacer una comida nutritiva al día... ...cuando finalicen las clases y se queden sin beca de comedor. Con esta campaña publicitaria, dirigida por el cineasta Juan Cruz, quieren concienciar de la situación que viven algunos escolares... ...y criticar, aseguran, la falta de planificación de las administraciones. La Fundación Educo prevé dar este verano unas 96.000 becas comedor a niños sin recursos. No es solo un anuncio, es la realidad de una familia de Alcorcón que diluye la leche con agua para tener para más días. Algo tan real como lo que se encuentran con frecuencia en este colegio. Los profesores pagan de su bolsillo el desayuno de algunos de los pequeños. Tener que salir al supermercado, del bolsillo de cualquier maestro, a comprar alimentos para casos inmediatos. Con la llegada de las vacaciones, 500.000 niños se quedan en España sin beca comedor... ...y esta para muchos es la única posibilidad de una comida completa. 200.000 pequeños no pueden permitirse en casa comer pollo, carne o pescado cada dos días. Por eso la ONG Educo recauda fondos para pagar el comedor de colonias y campamentos. Durante el invierno, sí que todos los niños se intenta que tengan las becas comedor. En verano, este sistema de protección desaparece totalmente. Una manera de que coman bien y tengan unas vacaciones. La mitad de los niños españoles no salen ni una semana al año. Buenos días. Yo le quería preguntar, ¿hay niños que están yendo al colegio para comer, más allá de educarse? Sí. Sí. Sí, sí. Esto es así. ¿Ustedes lo tienen constatado? Por supuesto. Sí, sí, hay muchísimos niños. O sea, y esto hay diferentes estudios. Ya les he oído que hay unas personas del gobierno que no dan credibilidad a estos estudios, pero son estudios contrastados. Que después, solo lo han dicho, pero no han dicho por qué, no se los creían, pero de Cáritas, de UNICEF y de la Unión Europea, en que muchos niños, la comida del comedor escolar es la única comida nutritiva, variada y completa que tienen al día. Esto es así. Ustedes hacen un trabajo de campo, están en contacto con estas familias. Evidentemente yo me planteo, para muchas de estas familias, y sobre todo para los niños, esto tiene que ser una situación, aparte de necesidad, vergonzante. Para un chaval esto es un trauma. Esto es muy claro. Bueno, yo creo que aquí también las direcciones de los colegios son muy cautelosos para que estas criaturas que están en una situación muy extrema se sientan bien en el colegio, no se sientan señalados y puedan convivir con todos los demás como uno más. En la rueda de prensa ha estado explicando a la directora de la escuela donde nos encontramos hoy, Sanpera Clavé, que ellos tienen una caja de galletas siempre, porque hay niños que vienen sin desayunar, y entonces a media mañana los ven como despistados, medio mareados, y entonces ya saben, voy a la caja de galletas, pues vale. Y cuando nosotros estamos repartiendo becas comedor por todas las comunidades autónomas, hemos firmado acuerdos con más de 160 escuelas en todo el territorio español, y han sido muchas direcciones de escuela que nos han dicho esta situación, los niños llegan a la escuela sin desayunar, y la comida de la escuela es la única que van a tener nutritiva y completa a lo largo del día. Hacemos meses, meses, y reaccionan quién, tres comunidades autónomas, tres, la realidad de quién lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, que no nota para nada la recuperación, que tiene tres niños, que tiene problemas para darles de comer, la realidad, por ejemplo, de la familia de Patricia. La realidad de la familia de Patricia son tres niños de 10, 8 y 7 años y sus dos padres. La madre tiene 30 años y lleva 5 años sin trabajar, y el padre trabaja de barrendero solamente los festivos y los fines de semana, así que entra un salario que el mes que más llega a los 600 euros. Los niños tienen que ir andando 5 kilómetros cada día al cole porque no es posible con ese salario pagar el abono bus o el abono de transportes, pero es que además viven en una casa que también hay que pagar el alquiler, son 300 euros y con esos 600 es imposible, así que hace un año que decidieron dejar de pagarlo. Esta situación es muy complicada, 600 euros para 5 personas. Patricia, ¿cómo se logra llegar a fin de mes con ese dinero? Pues haciendo malabarismos con la comida, empezando por mezclar la leche con agua directamente, o cenando simplemente un vaso de leche con tres galletas. Patricia, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Tenéis tres niños, ¿qué años tienen? La mayor tiene 10, la mediana 8 y el pequeño 7. ¿Y ellos se dan cuenta, lo perciben? ¿Se dan cuenta lo difícil que tenéis ahora mismo en casa? La mayor sí, Antonio, realmente la mayor es la única que se da cuenta de todo. Los pequeños les mareamos un poquito más todavía. Patricia, ahora si yo fuese a tu casa, abro la nevera, ¿qué me encuentro? Pues dos yogures, medio cartoncito de leche, un par de naranjas y poco más. Pero es verdad que, por ejemplo, tú a tus niños en algún momento le has tenido que echar, mezclar la leche con agua porque si no, no daba para todos. Sí, sí, claro, a partir del día 15 de cada mes es algo diario. ¿Y en el colegio tenéis algún tipo de beca de ayuda para que en el comedor escolar pues tus chavales puedan comer decentemente? Sí, Educo me dio una beca que la verdad es que gracias a eso pues es bastante económica y pagó 36 euros al mes por los tres. Y por lo menos sé que esa comida la tienen perfecta. Y por ejemplo, cuando llegan las vacaciones, los niños que te dicen oye, la mayoría de mis amigos se van de vacaciones, nosotros que nos quedamos aquí, ¿qué les dices? ¿Qué os inventáis? ¿Cómo lo explicáis? Pues mira, Antonio, este año he decidido decirles que la playa estaba llena de medusas y entonces que no podemos ir. Claro, la mayor a lo mejor no se lo cree, los pequeños sí, de momento. No, claro, de momento sí, luego ya pues tendremos que ir variando de cuento. En la familia, ¿tu marido tiene trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Contrato parcial? Él tiene un contrato fijo para el ayuntamiento, pero solo trabaja los fines de semana y festivos. ¿Y qué ingresos tenéis en total en la familia, en casa? Pues aproximadamente 600 euros, ya está, 620 de variar según los fines de semana que tenga el mes. 620 para los 5 y de ahí tenéis que pagar la casa. Claro, la casa la dejé de pagar hace un año por eso, porque pago los gastos, que son luz, agua, comunidad y no me llega, si no, entonces tuve que dejar de pagar. ¿Tú cuando escuchas que estamos en recuperación, qué piensas? Pues yo es que no veo recuperación ninguna, porque yo no sé cómo, más de lo que hago ya no puedo hacer. ¿Y en el colegio, por ejemplo, tú sabes de otros niños de otras familias que lo estén pasando tan mal como tú? Hombre, hay mucha gente también, porque hay gente que no dispone ni de los 600 euros para vivir. Patricia, que muchísima suerte. Que seguro que más tarde más temprano esto se soluciona. Y un beso a los tres, a los tres pequeños. Gracias. 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 Gracias.